Nunca he tomado un dinero que no tenga que tomar ni despido. Si algún día llevo a faltar, pues eso es para mis hijos. No se pueden trabajar igual y no es la primera vez. Deberían de dedicarse más a ver sus vidas y no estar pendiente a los demás. Después de todos los contratiempos legales que todavía existen con Televisa, parece que la familia de Vicente Fernández tomó la decisión de poner a la venta uno de los aviones más famosos del Charro de México. Estamos hablando de un Learjet 45, en el cual Vicente Fernández viajó a múltiples conciertos. Según dio a conocer Gustavo Adolfo Infante en el programa de primera mano, la familia Fernández está pensando muy seriamente en vender este avión y que tal vez será puesto en el mercado por un aproximado de 2.5 millones de dólares, si hacemos la cuenta. Si tienes en tu cartera por lo menos 50 millones de pesos, se los puedes comprar. Lo raro es que este tipo de aviones usualmente está valorado en 11 millones de dólares, por lo que casi casi lo están regalando. Según platicó Gustavo Adolfo Infante, esta avioneta tiene la matrícula XAVYC, es decir, la matrícula que usaba Vicente Fernández para viajar aquí nacionalmente hablando. Y por supuesto, si su familia necesitaba transportarse rápidamente por aire, podían tomar este avioncito y fácil llegaban a su destino. Este avión prácticamente es uno de los más importantes de la familia Fernández, porque era el del uso personal de Vicente. Y es que si nos ponemos a pensar, la matrícula que anteriormente te mencioné, está dedicada a su gran amor. VYC se refiere a Vicente y Cuquita, súper mega romántico. Eso de que te regalen flores ya es cosa del pasado. Que pongan sus nombres en la matrícula de tu avión privado es lo que está de moda. Este Learjet 45 tiene capacidad para 20 personas y alcanza una velocidad de 860 kilómetros por hora a una altitud de 545 y se utiliza para viajes que no sean transatlánticos. Asimismo, Gustavo Adolfo Infante comentó que el hangar donde este avión se estaba guardando en Guadalajara será vendido, pero de este no se mencionó el precio. Es importante comentar que este, por supuesto, no es el único avión que tenía el conocido Charro de México, pues él de hecho era el dueño de una empresa de renta de aeronaves de lujo. Este lleva por nombre El Caminante, empresa la cual actualmente está siendo administrada por los hijos del cantante. Como lo ha mencionado el sitio Celebrity Network, la fortuna que Vicente Fernández logró acumular a lo largo de su vida sobrepasa los 25 millones de dólares. Esto gracias a las decenas y decenas de marcas y negocios registrados a su nombre, los cuales eran administrados por él y su familia. En esa cantidad no estamos ni siquiera contando su gran rancho, Los Tres Potrillos. Este no solamente se convirtió en su casa, sino también en un parque de atracciones para todos sus fanáticos. En este rancho se vendían todo tipo de productos, sombreros, calzado, recuerditos, fragancias, bebidas, joyería fina y mucho más. Según se ha mencionado, por lo menos Vicente Fernández, contaba con 88 marcas registradas a su nombre, además de tener, bajo su mando, 25 empresas o más. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.